En la ciudad vieja de Jerusalén, inesperado encuentro de Hispano Post con estrellas latinas. Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol... Dile la última nota con él. Del mar y el sol... Ven, la tira, a la breta. Suli. Quisiera ver a Jerusalén, nada. Ven, por favor. Como dicen los mexicanos, aguas, que nos están grabando. Aguas. Llegó la hermana González. Acabamos de bajarnos del bus aquí en Jerusalén. Así que contentos de estar conociendo un poquito de la historia de esta hermosa ciudad. Recibiendo una energía increíble que solo se siente aquí, en este rinconcito del mundo. Así que contentos de estar aquí. Cuando vine el año pasado me dijeron que iba a ser inolvidable, que iba a cambiar mi vida, conocer Israel, por la energía que se respira, sobre todo en Jerusalén. Y eso fue lo que le dije a mi esposo y creo que él ahora lo está sintiendo. Su nombre es de Miss Universe en 2006. Ganó Miss Universe representando a la hermosa isla del encanto Puerto Rico, donde he nacido yo. Gracias, Ponsi. La tierra de Borinquen. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Emocionada. ¿Qué tal? ¿Qué has visto? Bueno, pues entramos al salón de la última cena. O sea, soy una apasionada de las culturas y de la religión y todo, pero más de la historia. Entonces yo estaba muy emocionada de poder venir aquí a conocer porque esto es lo que realmente tenía yo mucha emoción de conocer. Entonces Tel Aviv es increíble y me sorprendió la convivencia de las tres religiones monoteístas en un radio tan pequeño de distancia. Pero aquí, bueno, son siglos y siglos de historia y es de donde venimos, ¿no? Toda nuestra cultura, nuestras creencias. Miss Universe es poca cosa, ¿no? Muy poca cosa, sí. Orgullosa. Ha sido una labor fuerte, ardua, de mucha dedicación, de mucho sacrificio. Y para mí es un orgullo. Orgullo, claro está. Encantada, encantada. Es un viaje único, un viaje muy espiritual, con mucha energía, muy bonito. Es más hermoso de lo que me imaginaba. ¿Habéis encontrado a hispanohablantes? Sí. Bueno, a ti te encontramos. Ayer anoche había algunas personas esperándonos que, bueno, yo no soy actor de novela, pero que conocían a las actrices y por consecuencia conocían mi música. Así que es bonito que el idioma no es una barrera, que en mi caso, ¿no? La música tiene su propio idioma.